¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Detente! ¡Ay, Dios mío! Lo siento, no lo vi. Por favor, llame a una ambulancia por mí. Tenemos que ayudarlo. Está bien, vamos. Está bien, iremos allí de inmediato. ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡No puedo! ¡Vamos a casa! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Ah, muy hermoso! ¡Empecemos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Tenemos que terminar el trabajo hoy! ¡Apúrate! 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 Está bien, listo. ¡Sí! ¡Lo logré! Vaya, se ve bien. Vaya, eso es genial. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ah, lo encontré! ¡Vaya, dinosaurio! ¡Ey! Necesito tu ayuda. Iremos allí de inmediato. Necesito apoyo. Está bien. ¡Vamos! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Mira! ¡Es por allá! ¡Reduzca la velocidad! ¡Vaya, genial! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ay, no! ¡Lo siento! ¡Sigue así! ¡Ay! ¡Duele! ¿Dónde estoy? Tenemos que terminar el trabajo hoy. ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Este lugar es tan hermoso! ¡Vamos! ¡Reduzca la velocidad! ¡Detenga el carro! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Vaya! ¡Ellos están viniendo! ¡Finalmente, aquí estamos! ¡Vamos! 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 Vámonos a trabajar! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Vamos! 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 Vaya, ¡se ve bien! ¡Tenga cuidado! ¡Te llevaré ahí! ¡Sí, bravo! ¡Ah, lo encontré! ¡Ah, muy hermoso! ¡Vaya, eso es genial! ¡Hola a todos! ¡Vaya, genial! ¡Vamos! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Sigue así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡No te preocupes! ¡Tú me entiendes! ¡Ah, lo encontré! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Tenga cuidado! ¡Sí, lo logré! ¡He completado la misión! ¡Te veo luego! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Has hecho un gran trabajo! 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 ¡Has hecho un gran trabajo!